El concejal popular ha dicho que la conducción desde el Ebro permitirá tanto la compra de derechos de regadío por parte de los agricultores murcianos como la adquisición de parte del agua que pueda considerarse excedentaria por superar con creces el caudal ecológico del río una vez cubiertas las necesidades de los territorios que puedan encontrarse aguas arriba de este punto. El acuerdo también incluye instar al Gobierno de la Nación y al Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia a defender estos principios que forman parte de la apuesta por la igualdad de derechos y obligaciones entre todos los españoles con independencia de la Comunidad Autónoma en la que residan. Morales ha criticado que no se denomine trasvase sino transferencia de agua. Entiendo que esto es ilógico, nos quieren tomar el pelo porque nos quieren tomar el pelo y ya está bien de que nos tomen el pelo. Esto es un trasvase en toda regla, trasvase que estaba previsto y que desde el Ayuntamiento de Lorca apoyamos. Si nosotros estamos de acuerdo en que se le dé el agua a los barceloneses, estamos de acuerdo en que se le dé el agua a los alicantinos, a los valencianos, a los murcianos, a los lorquinos, a los almerienses. Si eso creemos que es de justicia y el agua tiene que ser una política de Estado. Por su parte, el Grupo Municipal Socialista también ha presentado una moción de urgencia en la que defendía el principio constitucional de solidaridad entre regiones y que Cataluña tiene derecho, por tanto, a que su población cuente con el agua que necesita para que sus habitantes puedan beber. Ha destacado que Murcia nunca ha tenido problemas para el abastecimiento humano gracias al trasvase del Tajo. El PSOE reconoce que la desalación se ha mostrado como una técnica imprescindible para resolver el déficit hídrico de la región, pero insuficiente si no se cuenta con aportaciones externas mediante trasvases. Por lo tanto, reclaman la consolidación y adaptación de los caudales que ya recibe la región desde el trasvase Tajo Segura. Nosotros apostamos por la desalación, por mantener el trasvase Tajo Segura y, por supuesto, por ser solidarios con el resto de españoles que también sufren restricciones porque recordemos que la sequía del último año está siendo demoledora para toda España en sitios que normalmente son sitios con cuencas excedentarias. En estos cuatro años está habiendo sequía. Nosotros, desde el Grupo Socialista, queremos decir que somos solidarios y estamos a favor de que los ciudadanos de Barcelona o de otras ciudades que históricamente han sido excedentarias de agua y ahora no lo son por el hecho de la sequía, pues que reciban agua.